Yo creo que fue a finales del 2019, me diría. En Expresivo tenían una idea inicial que era hacer un musical original desde cero, a partir de la visión de Doña Henrietta Vox, de los años de la revolución, pero de todo ese periodo, de la historia de Costa Rica. Aparte de sentirme súper honrada, también un momento de decir, uy, bueno, o sea, contar una historia de una década y encima un musical. Creo que para mí el reto más grande va por dos lados, o tres diría de hecho. El primero era sintetizar históricamente una serie de cosas que podríamos escribir diez obras de teatro, por lo menos o más. Entonces era este orden histórico y este rigor, pero sin que la parte histórica se comiera la parte humana, que este es el segundo reto. Entender quién era Doña Henrietta, respetar profundamente su visión de la historia, creo que es muy importante, porque no estamos contando la historia, estamos contando su versión de la historia. Bueno, pasaba por mí, evidentemente, pero que es una subjetividad, ¿verdad? Y entender cuál era esa, lo que le latía a ella cuando estaba aquí, qué era lo que la fascinaba, qué era lo que la maravillaba y lo que no, porque es a través de sus ojos. Y el último reto súper importante es un poco lo que hablaba de tener la capacidad de ir y venir, y de ser maleable y de entender que es un material vivo. Y también hubo un proceso paralelo que es que Bernardo y Jaime empezaron a escribir canciones y la música. O sea, no es un proceso, en este caso, que dependiera solo de mí, sino que había que contar con todo un equipo y disfrutarlo, precisamente, que el proceso fuera como tan complejo. Es cierto que teníamos casada con una leyenda, que es, digamos, la chispa inicial, pero no es una adaptación. Creo que probablemente mi sello en la historia tiene que ver primero con algo que coincide con el punto inicial de la obra, que es la visión femenina, y luego la parte emocional. Yo soy sumamente emocional, al menos cuando escribo, que creo que a esta historia le va bien. Cómo lo vivía una madre, cómo lo vivía una esposa, una mujer absolutamente revolucionaria, ella en sí misma. Hay cosas ahí que son mías, que son cosas que yo extraño de Costa Rica. Y así como yo las extraño, probablemente a ellas son las que le maravillan. Yo entendí que yo estaba hablando de la historia de Costa Rica, pero que a nivel personal estaba entendiendo a una mujer que tenía la misma vivencia que yo, la entiendo desde un lugar en el que yo he tenido un hijo en otro país. Honestamente yo quiero que la gente se lo pase muy bien. Creo que es una celebración, para mí esta obra es una fiesta, y ojalá la gente se sienta parte de esta fiesta, o sea, que se la hayan pasado bien, que se hayan divertido, y sobre todo que se enamoren de Doña Gendrieta. Una mujer vital, divertida, pero además como muy firme, o sea, como con las ideas súper claras. Y qué mujer tan compleja, ¿verdad? O sea, no era una santa, pero qué mujer.